En el marco del Día del Médico, el gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, celebró y reconoció la labor que realizan a diario los médicos del Estado para cuidar la salud de las familias, así como salvar vidas. Acompañado por el secretario de Salud, Fernando Vinítez Obeso, el mandatario señaló Son médicos, mujeres y hombres comprometidos con la ética y un profundo sentido del servicio público. Veracruzanos y veracruzanas que tienen el reconocimiento de la sociedad por el esfuerzo académico que realizan para ejercer con profesionalismo tan honorable y tan prestigiada carrera.